Pero a ver, Pepe, es que yo no entiendo a esas personas... Ah, mira, ya nos agarraron platicando, familia. ¿Qué onda con esas personas que se hacen cirugías y cirugías y cirugías porque no les gusta cómo se ven? ¿Es una enfermedad eso o qué? Y es un tema que creo que es bien importante que tratemos. Se llama dismorfismo. Bueno, la palabra original es dismorfismo. Dis es decir que está mal, mal hecho, como desorden. Morfismo en la forma. Entonces, esto puede ser algo real. Por ejemplo, una persona que tenga algún defecto en su organismo tiene algo dismórfico, que no creció bien. Si te creció un brazo chiquito o una pierna menos, eso es algo dismórfico. Pero hay un término que se llama trastorno dismórfico corporal y es justo de lo que estás hablando. Haz de cuenta, vamos a pensar en la... No digas nombres. No, no, no puedo tener nombres ficticios. En Dorian Gray, vamos a pensar en la madrastra de Blancanieves. Se veía un espejo y ¿qué decía ella? ¿Quién es la más bonita del mundo? Y ella, a la hora de saber que había alguien más, se enojaba y ella era alguien guapa. Pero entonces es un trastorno, creo yo, psicológico. Es un trastorno mental. El trastorno dismórfico corporal es un trastorno mental. ¿De qué se trata? En que tú lo que estás viendo al espejo lo ves de otra manera. O que tienes alguna cosa que no es normal. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un lunar en la cara y que a nadie le molesta, a nadie lo pela, pero yo me lo veo y toda mi atención está fijada en eso y creo que mi cara está totalmente deformada por eso. Dime una cosa, ¿esto pasa al igual entre hombres y mujeres o es más de mujeres? O es un poco más común en mujeres, pero yo a lo que quiero llegar el día de hoy, que platiquemos, es que esto se empieza a originar desde la adolescencia. Con alguna inseguridad que tú tienes, que la vas alimentando la inseguridad hasta que te ves de otra manera que no eres. Oye, de hecho, también pasa, yo he escuchado en los gimnasios, hay cuates o hombres o mujeres que están muy fuertes y de pronto se ven y te dicen, es que todavía me falta. Y tú lo estás viendo y estás súper fuerte, pero también... Y eso deriva, eso se llama vigorexia, por un lado, esas hiperejeras que están hiper ejercitadas, que aparte se siguen viendo como si les faltara todavía. Sí, no tienen el mismo. Los trastornos alimenticios, la anorexia y la bulimia también, ellas pueden pesar 32 kilos y se ven en el espejo y dicen, estoy obesa, me estoy viendo muy obesa, o lo digo, ¿por qué lo digo en femenino? Porque afecta a mujeres más los trastornos alimenticios, pero a los hombres también nos puede pasar. O estas personas que dicen, no me veo joven, no me veo joven, que en primer lugar, ya no estás joven y no aprendes a aceptar la edad que tiene. Yo no digo ni critico que la cirugía plástica es perfectamente válida. Digo, si yo ya trago, ve como trago el cuello y llego un día aquí a salir sola así y diría, bueno... ¡Estás hermoso, Pepe! Gracias, gracias a todos. Al final esto se respeta. Sí, pero ¿cuántas personas hemos visto que tú dices las veces a famosos, no vamos a decir nombres para no insultar gente, que dices, ¿cómo esta o este que se veía también antes parece un gato, parece totalmente deforme? Hay muchísimas, eso tú ponlo antes y después en cirugía plástica. Oye, pero bueno, si por ejemplo yo soy padre de una chavita que se está haciendo cirugías y me doy cuenta que mi hija trae algo raro, ¿a quién acudo? Ahí te va, que ese es el tema que me interesa. Uno, siempre ser positivo con las personas. Nunca exaltar algún defecto que estoy diciendo entre comillas. ¿Te cuesta? Traes un lunar, híjale, qué lunar más horrible pareces la bruja de Blanca. ¿Y ves cuando se convirtió? Así como la verruga acá del Tachi. Está bien bonita tu verruga. Cositas así que nunca hay que insistir sobre ellas. Y otra cosa bien importante, ¿quién lo trata? Hay que ir a terapia. Y se trata de estar seguro de quién eres y que te hagas. Por ejemplo, si estás muy raro y te quieres operar los párpados, opératelos, pero no diez veces. Caen en esto que dices que los cirujanos plásticos no le dicen ya, por favor, paga. Ese es el punto que te iba a decir. También como cirujano, como médico, tienes que tener ética y creo que le puedes decir, ¿sabes qué? Ya no te puedo operar. Ya no te ves bien, pero al final el que paga manda. Ahí hay una cosa. Hay muchos médicos que son muy éticos y les dicen a este tipo de pacientes, ya no te hagas absolutamente nada más. Por favor, ya no te hagas. ¿Sabes qué hace esa paciente o ese paciente? Se va con otro que sí le va a pagar. Y por eso se ven tan deformes. Y ellos se siguen viendo en el espejo y dices, ¿cómo alguien que se veía tan sensacional está totalmente devastada? Oye, pero también entra esta onda, lo que decíamos al principio, como de respeto. Mientras no le hagas daño a nadie y te quieres poner un cuerno aquí, pues póntelo. Pero te voy a decir, el daño te lo estás haciendo a ti mismo. Y esto tiene que ver con tu seguridad personal y tú asegurarte quién eres y estar contento con quién eres. Hay personas, hemos visto aquí en Sale el Sol, se han demostrado muchas veces que vienen gentes que podríamos hablar que tienen algún cierto tipo de defecto. La semana pasada no hay alguien que no ve que ya subió no sé cuántas montañas. Increíble. Sí, 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 mi rapita. O sea, se pueden hacer cosas increíbles, pero el problema es cuando se vuelve un trastorno y hay que tratarlo. Antes, en mi época, cuando eras chico, decías cualquier cosa psicológica abajo del tapete, no hay que hablar de ellas. ¿Sabes que en tu época no había cirujanos plásticos así como No, yo creo que tú deberías ir a uno, pero de eso no vamos a hablar ahorita. No, Diego. Si acaso te metieron una puntada aquí nada más. A ti te vamos a meter una puntada, pero en la boca. Oye, no, pero una cosa bien importante, la terapia aprendamos a reconocer que es una herramienta que nos sirve a todos y todos traemos algún tipo de inseguridad y nos va a ayudar. No caigamos en este tipo de problemas que van a repercutir en no solo nuestra salud, sino en cómo nos vemos. Y estar muy atento de nuestros hijos. Pero aparte, por otro lado, hay veces que se quedan sin salir, se aíslan, ya no salen porque les da pena, porque sienten que verdaderamente hay algo. Ahí estuvo, es el trastorno dismórfico corporal. Gracias, Pepito, nos quedó súper claro.